¿Qué es el 5G? Es una historia muy larga, pero más que nada también estuvimos participando en los principales marcos tecnológicos y así es con el 5G. Hoy somos líderes en este sector y estamos trabajando junto a nuestros clientes, nuestros partners para ayudarlos a evolucionar el 5G. Y aquí algunos números que me gustan, además de hacer la parte de advertising de Ericsson, que no es la razón, pero para decir, fuimos la empresa pionera en el pliegue de 5G en todo el mundo. Eso nos da un montón de... es una muy buena onda, es un honor, pero más que eso, nos permite traer a los mercados la experiencia de todo lo que está pasando. Tuvimos ahí, hoy ya son más de 135 redes comerciales que están en el mundo, entonces hay mucha experiencia y esos especialistas que están aquí conmigo nos van a poder ayudar un montón en ese sentido. Yo creo que si algo dejó la pandemia es una visión muy clara de que las telecomunicaciones son una infraestructura básica, tal como las que mencionábamos, como la luz, como las rutas, como todo lo demás. ¿Ustedes piensan? Durante los peores meses del lockdown, de la cuarentena, si pudimos seguir educándonos, teniendo remedios, subiendo al médico, haciendo trámites y demás, fue la tecnología. Y los países no se pueden dar el lujo de no tener tecnología social. El 5G es la infraestructura de telecomunicaciones más importante y en general, no solo de telecomunicaciones, de los próximos años en nuestra propia edición.